Acaba de terminar el partido en el gigante de Alberti, triunfazo de Belgrano sobre Boca, 4 a 3. El Pirata es puntero en su zona y además está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. La gente por supuesto, recontra feliz, contenta y un nuevo minuto del hincha desde Alberti para traerle justamente la opinión de los hinchas luego de este gran triunfo Pirata por la Copa de la Liga. Vamos a ver, ¿te animas a opinar? Un segundito, a ver, vamos a ver quién sumó la cámara del minuto de gol. Maestro, un segundito, ¿cómo lo viste hoy? Muy bien, muy bien, excelente partido, había que ganar y ganamos. ¿Te quedaste sin vos? Sí, un emoción tremendo, pero bueno. ¿Mereció ganar Belgrano? Sí, por sí, el primer tiempo se nos complicó un poco cuando nos lo dieron vuelta, pero lo dimos vuelta nosotros y podíamos conseguir triunfo. ¿Va a seguir festejando? Sí, obvio. Bueno, ahí vemos cómo la gente se va acercando a la cámara del minuto de gol. La verdad que es un triunfo impresionante de Belgrano porque además asegura su permanencia en primera. Ya está prácticamente asegurada la estadía de Belgrano en primera división, pero con este triunfo ya está completamente asegurada. Vamos a ver quién se anima a los micrófonos del minuto de gol. Maestro, un segundito, ¿puede ser? Bueno, no se anima. ¿Y eso que gano Belgrano, viejo? A ver, vamos a ver quién se acerca a la cámara del minuto de gol. Maestro, un segundito, ¿puede ser? ¿Cómo lo vio hoy el equipo? Muy bien, muy bien, grande. Una felicidad ganarle a Boca. Y encima puntero en la zona ahora. Sí, no se puede creer. A festejar. Muy bien, acá la gente se sigue acercando. Y vamos a ver quién se anima a opinar. ¡Vamos Belgrano, culiado! ¡A eso Belgrano, papá, dale! Que triunfo, papá, ¿eh? Que no, te he chupado. Está como quiere la gente acá en Alberti. La verdad que es entendible porque su equipo ganó un partido clave, ni más ni menos, que al finalista de la Copa de Libertadores de América. Y un partido muy loco porque hubo seis goles en el primer tiempo. O sea, la verdad que bastante interesante lo que fue el partido. Vamos a ver qué opina la gente acá. Vamos a acercarnos acá al maestro. ¿Cómo es su nombre? Bauti. Bauti, ¿cómo lo viste? Y nos tenían cagando el segundo tiempo, pero igual le ganó a los Belgrano. ¿Ganó a los Belgrano? A los Belgrano, a los Belgrano. Cuatro tiros al arco prácticamente el primer tiempo, todos goles. Sí, todos goles, todos goles. Partido loco, ¿no? Sí. Pero Belgrano, puntero. Sí, Belgrano, puntero. Le sacamos dos al segundo. Muy bien, a seguir festejando. Sí, gracias, chau. Por favor. Acá la gente que se pronuncia en la cámara de minuto de gol. Bueno, acá maestro, un segundito puede ser. Ya que ganó Belgrano, ¿no? ¿Cómo lo vieron hoy? Felicidad. Muy contenta. Lindo regalo para el Lía de la Madre. Manicipadamente. Sí, sí, totalmente. Muy bien. ¿Y Belgrano qué me dicen? ¿Puntero en la zona? Una locura. Nos lo merecemos. Es una locura. Hay que disfrutar, Hernán. Sí, se nos. Con disfrutar al alcance. Al finalista de la Libertadores le ganan. Bueno, no es Boca. Es Boca. Es Boca. Juega lindo, Boca. Y le ganamos bien. Felicitaciones. Chau, chau. Gracias. Ahí va. Bueno, acá la gente que sigue opinando del triunfo de Belgrano, triunfazo realmente, porque lo pone además en puestos de zona de clasificación en la Copa Sudamericana, entrando en el último peldaño, en el décimo lugar de la tabla, luego de haber empatado con Talleres. Muy bien. Luego de haber empatado frente a Talleres. Ahora, Belgrano vuelve el triunfo en el gigante de Alberdi. Doblete de Paserini. Uno de Varinaga. Y el otro. ¡Vamos, Belgrano! ¡Vamos, Belgrano! Ahí va. Venga, maestro, venga. Un segundito. ¿Puede ser? ¡Vamos, Belgrano! ¡Madre! Bien. A ver, maestro. ¿Cómo lo vio hoy? Oh, qué mal es sufrir. Por el amor de Dios, tomo. No damos más. Esa garganta. Con las gallinas hemos sufrido tanto como hoy. La verdad. Esa garganta gritó cuatro goles a full, ¿no? Cuatro goles y sufrió tres. Pero así es. ¿Aquí estamos? ¿Aquí estamos? ¿Aquí estamos? El domingo cueste lo que cueste va a quitar. Claro. Sí o sí, ¿no? Sí o sí. Bien, ahí. Bueno, acá vemos cómo la gente está chocho. El puntero cordobés. ¿El puntero? ¿Y el subamericano? ¡El único puntero! ¡Vamos, Belgrano! Ahí va. El único puntero. ¡Vamos, Belgrano! 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 Está el recorte ya hecho, Ramiro. Ya lo tenés. Ya está ahí. Lo que vinimos a buscar justamente, el puntero cordobés, como dijo el muchacho. Belgrano, puntero de la zona. Y la gente que está recontra feliz y contenta. Señora, ¿qué opina del primo fue de Belgrano? ¡Vamos, Belgrano! ¡Cuidado! Ahí va. ¡Vamos, Belgrano! ¡Vamos, vamos! ¡Genial! Vamos a ver quién se acerca ahora. Todo el mundo eufórico. La verdad que recontra feliz por el triunfo de Belgrano. A ver si podemos recabar otro testimonio para ver cómo lo vieron en el partido, de hecho. Ahí está. Usted, ¿tiene pinta de saber de fútbol? No, no sé mucho, pero... Gracias, Falle. 100 partidos. Belgrano, ¿viste lo que ve? ¿No vos? Sí, tremendo. Por los portos. No, por los portos de Buenos Aires. ¿Viste lo que ve, Belgrano? Gracias, Falle. Guille, no te vayas nunca de Belgrano, Guille. Te amamos. Nos vemos, bosta. Muy bien, ahí. Pidiéndole continuidad de Farre, por supuesto. La verdad es que no hay argumentos para decir que Farre no continúe. Porque la verdad es que ha hecho un año extraordinario. Y acá lo está celebrando. O sea, Belgrano está... Así le quedó boquita. Mirá. ¡Oh! Ahí va. La gente recontra contenta. Y por supuesto, tiene un sabor especial ganarle a Boca. Boca, la cocha de tu madre. Vamos, Belgrano, viejo. Lo más, gracias, Pirate. ¡Juegue, Belgrano, viejo! ¡Va! ¡Cucha de tu madre! Bien, ahí. ¡Boca no le ganaste a nadie! ¡Bostero! ¡Bostero! ¡Bostero, sos un cagón, bostero! ¡Te cagaste para ganar, no puto! Sí, Belgrano. Sí, Belgrano. Sí, Belgrano. Boca pudo con Palmeiras, pero no con Belgrano. No, olvidate, nunca, jamás. Aquel Alberti no puede. ¡Acá no la moto! ¡Se va a parar la boca de vos, me culo! ¡Roto, culiado! ¡Gallina, culiada! Ahí va. Ahí va. Una reacción, la verdad, que espectacular. Minuto del hincha aquí. No olviden suscribirse, compartirlo, darle me gusta al video. Señora, acérquese. ¡Belgrano! ¡Vamos, Ligano! ¡Belgrano! ¡Vamos, Ligano! ¡Belgrano! El triunfo de hoy es lo que se sabe de Belgrano, que la pelea hasta el final, porque nosotros somos hinchas de Belgrano y la sufrimos, la lloramos, pero llevamos la sangre celeste, la sangre celeste acá adentro. Gracias a mi padre, que me hizo conocer estos colores. ¡Lo amo, Belgrano! ¡Puntero cordobés! ¡Matate! Ahí va. Tremendo. Quiero que me manden un saludo a mi mamá, que te regalo para vos, mami, que sos de boca. ¡Un saludo para mi abuela, que sos de boca! ¡Un saludo de boca, loco! ¡Belgrano! ¡Eh, para mi nieto, que sos de boca! ¡Aquile! Para el saludo para todos ahí, en la antesala del Día de la Madre. ¡Vamos, Belgrano! ¡Vamos! Belgrano se quedó con un triunfazo desde Almerdi. Vos me dirás cómo estamos de tiempo, Bogos Negro. Bueno, con el cable. Ahí. Ahí va. ¡Morteño puto! Bueno, justamente un triunfazo realmente de Belgrano, porque lo pone puntero en su zona, como dijimos, y la verdad es que la gente está eufórica. Es muy difícil realmente preguntarle por el partido, porque la gente está contenta, y no le importa de qué manera ganó Belgrano, sino lo importante era quedarse con los tres puntos en casa, y hacer de Alberti una fortaleza, como a Belgrano lo tiene acostumbrado hace tiempo ya, que viene cualquiera al gigante, y se hace chico realmente ante la fortaleza de Belgrano en Alberti. ¡Vamos a ver quién puede opinar sobre el partido! Maestro, un segundito puede ser. Sí, decimos. ¿Qué le pareció el triunfo de Belgrano hoy? Espectacular. Ganó a lo Belgrano. ¿Quién fue la figura? Ulises. Ulises, ¿no? Sí. ¿Y los dos goles de Pasarín, importante para volver a convertir? Sí, fundamental para él, para que siga... ¡Alo Belgrano! Bien. ¿Y a festejar ahora? A festejar. Sí. ¿El puntero cordobés? El puntero cordobés. El único. El único. El único. El único. El único. El único. Puntero cordobés invicto, ¿qué pasó? Gallina fuiste con River, nosotros con Boca. Aguante de Belgrano, para vos viejo, que hace tres años te me fuiste, loco. Muy bien. Nos vamos a ir despidiendo con la gente, justamente, festejando. ¡Para vos, porteño! ¡Eh! ¡Teisa Sport, la concha de tu madre! Todo el día pasando Boca y River, nomás, la puta que te parió. Pasaba doble, partió Boca, la concha de tu madre. ¡Teisa Sport! Nos va a ver el minuto de gola. El minuto de gola, mirá, ¿no? Así que no le importa mucho, pero no olviden suscribirse, darle me gusta al video. Belgrano, el puntero cordobés. Nos despedimos desde aquí. Minuto del hincha desde Alberti con este señor. Ahí va. Le rompió mi culo a Boca. Hasta la próxima. Gracias.